Estamos en Buenavista, vas a hablar con Quindío Antelio y conmigo Jesús, soy Juan Manuel. Vamos a verificar en cámaras, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Estamos listos. Yo voy a despegar diferente que él despega de frente, yo despego invertido así, pero vas a caminar de frente todo el rato, mira lo fácil. Mira que bien, es muy facilito y ahí sí correr, correr, correr. Ok, ¿y yo sí corro de frente o...? Sí, tú vas a correr de frente. Yo solamente mientras que levanto el parapente voy a estar lo que llamamos invertido. Listo, de una. A la cuenta de tres, uno, dos, dos. Corre, corriendo, corriendo. ¡Uy, hue madre! Muy bien, hombre, préstame la cámara y pásame el paso como te dije. Despacio. Sí, me ha dicho relajado. Sí, te gustó. Sí, sí. Ah, no, pensé que era más sabre. No, esto no es de saltar al pase y va a ver si esto se abre. No, cargar y mola, porque estamos ya con todas las características. ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! Es muy bacano, ¿cierto? Sí, sí. Bien bonito. y esto es contrastando con los amarillos y posiblemente vamos a encontrar un ascendente me confirma a mi que estamos en una corriente sin frente pero es que es lo que hago, empiezo a girar a mantenerme dentro de ese cilindro, es un cilindro de aire caliente y que pasa si se sale de ese cilindro? empiezo a bajar simplemente, así como veníamos antes ¡Feliz cumpleaños José! ¡Muchas gracias! es una buena forma de celebrar el cumpleaños por lo alto exactamente que rico trabajar en eso todos los días esta es la vista de mi oficina José es espectacular mira que bacal ¿qué tan alto se puede elevar esto? bueno, normalmente la nube es el techo hasta donde esté la base de la nube es el techo entonces él me define la altura a la que yo puedo llegar si la térmica es suficientemente consistente voy a llegar a la base de la nube hay algunas veces que la térmica se acaba antes de llegar a la nube entonces es imposible subir más nosotros no subimos porque digamos vea voy a subir entonces hágale tenemos que juntar condiciones para poderlo hacer si no, olvídese no es como en bicicleta que yo digo vamos a subir a esa montaña y subo pero aquí tengo que tener condiciones para poderlo lograr pero si las condiciones son óptimas pero si las condiciones son óptimas vamos a buscar la siguiente térmica a buscar la siguiente térmica a buscar la siguiente térmica esa fue una sentencia buena la de ahí vamos a ir a la derecha vamos a ir a la derecha vamos a ir a la derecha vamos a ir cuanto a la derecha vamos a ir para la derecha el ciclo indico demek no es muy bien vamos para la derecha la derecha si fautis a los carreteras que hay Estas carreres tienen por dentro de los kilómetros Exacto, muy bien Los pies juntos y levantados Esa la fue yo con tenis ágil Si en el último momento yo veo que vamos a pensar suave Si vamos a una velocidad moderada te voy a decir Bájate Para que puedas continuar con los pies Es muy fácil Solamente darte un otro espacio Es sencillo Pero si no te digo nada De que depende de la velocidad Que llevemos En el momento de aterrizar Esta fue bastante tranquila Claro Vean que bacana Con el cuadual y todo Es una chica Si Aquí en esta turba Con el concho de gallina y todo Me gusta mucho miedo hacerse el concho Pero esta es de la vieja también Ese va a dar a la vieja Y es Y es al vencido Excelente Eso Muy bien ¿Cómo le fue José? ¿Le gustó? Bacanísimo Feliz cumpleaños nuevamente José ¡Gracias!